Gran participación tuvo la edición 2011 de Caminata contra el Cáncer. Esta actividad se realiza cada año para recaudar fondos para que opere un centro de detección de cáncer de mama y cérvico uterino. Caminata contra el Cáncer es la iniciativa de la familia McDonald's y la familia Sosa, residentes de esta comunidad de San Felipe, que desde hace muchos años han ayudado a muchísimas mujeres en la detección de este terrible mal. Por tanto, han obtenido el apoyo de las autoridades y de la comunidad para realizar este tipo de eventos, que en esta ocasión resultó todo un éxito. Gracias. 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 Gracias.